Cierra los ojos por un instante y concéntrate en aquello que realmente te hace feliz. Recuerda que el tiempo pasa muy deprisa y nuestra existencia está limitada. Por eso reúne el valor y la fuerza necesaria para empezar. Da el primer paso y deja que lo demás simplemente fluya. Sé rebelde con la política tradicional del mundo. Deja de preocuparte por el que dirán, que nadie influye en lo que quieres, que nadie te diga que no puedes, que no se atrevan a destruir tus sueños. Por un instante deja al mundo a un lado y enfócate en ti, en lo que eres, en lo que sueñas, en lo que siempre quisiste ser. Sé que todo cambio asusta, porque salir de la zona de confort significa entrar a un mundo de incertidumbre, donde todo lo que pase solo dependerá de tu capacidad para avanzar. Pero sé valiente y arriesgate. Dale valor a cada minuto de tu vida y sé plenamente feliz. Haz que cada momento merezca la pena de haber sido vivido y haz de eso tu forma de vivir. Pero lo más importante, no dejes que nadie te robe tu vida, ni vivas la vida que alguien te imponga. No veas, no escuches, no sientas algo que no te sume ni te haga crecer como persona. De hoy en adelante dedícate a darle sentido a tu vida, porque para eso Dios te la dio y por eso ahora estás aquí. Sé valiente y atrévete a hacer lo que el resto del mundo no hace. Cumple tus metas, alcanza tus sueños y busca tu propósito existencial. No ocultes tus sentimientos ni reprimas las ganas de volver a soñar. Tú eres quien decide. Nadie podrá detenerte, si así lo quieres. Atrévete a vivir lo que de pequeño imaginaste. Deja atrás las reglas y sé feliz. Que nada afecte tu visión y tu pasión por hacer eso que amas. Sé feliz. El mundo necesita más personas felices. El mundo necesita más personas que sepan lo que quieren. El mundo necesita más personas como tú. Si el video te gustó, no olvides compartirlo. Nunca se sabe a quién le puede ayudar. Soy Vladimir, y esto es Elientari. Gracias por estar aquí.